Bien, mirad, si le quitamos al Evangelio los milagros y las liberaciones de demonios se nos quedaría un folleto prácticamente y muchas veces cuando escuchamos estos pasajes pensamos incluso algunos profesores de teología y de Biblia enseñan que estos son símbolos que son escenas propias de la mentalidad de un tiempo de hace muchos años que se atribuía a los demonios pues muchas situaciones muchas cosas que hoy en día pues por el avance de la medicina sabemos que son causa de algunas enfermedades, etc. Bien, las enfermedades son enfermedades la acción de los demonios es la acción de los demonios a veces el demonio puede aprovechar enfermedades a veces la acción del demonio puede provocar enfermedades también pero una realidad fundamental de nuestra fe es la conciencia de que el maligno existe y de que existen Satanás y sus ángeles dice el Apocalipsis Satanás y sus ángeles y que Satanás y sus ángeles en una guerra contra Dios lo que buscan es destruir a sus hijos destruir a los hombres y esto es muy importante que no lo olvidemos ahora lo uniremos con la primera lectura pero antes de ir a la primera lectura es muy importante hoy que seamos conscientes de que Jesús tiene autoridad sobre el mal de que a su nombre dice la carta a los filipenses que toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en el abismo o si habéis estado yendo estos días a la novena del Cristo pues estáis yendo a San Carlos dice en el cielo, en la tierra y en el infierno en el mismo infierno los demonios se arrodillan al nombre de Jesús ¿qué significa esto para ti y para mí? que es verdad que tú y yo somos vulnerables ante el mal que es verdad que tú y yo tropezamos frente a las tentaciones y muchas veces caemos y pecamos que es verdad que tú y yo somos débiles y limitados no somos débiles y limitados somos débiles y limitados pero que como dice San Pablo todo lo podemos en aquel que nos conforta que como ha escuchado el mismo San Pablo cuando ha experimentado su debilidad Jesús te dice mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad la gente se quedaba asombrada ¿qué clase de palabras está? da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen ¿dónde está esta autoridad y este poder de Jesús? pues esta autoridad y este poder de Jesús está en la santa iglesia católica porque Jesús ha instituido la iglesia sobre los apóstoles y a los apóstoles les ha dicho les ha dicho haréis las mismas obras que yo y aún mayores es la iglesia la que tiene hoy el poder y la autoridad con la oración sobre el mal por eso antes de bautizar a un niño lo primero que hacemos es un exorcismo no sé si lo sabéis hacemos una oración de exorcismo y la oración con el héroe de catecúmenos lo que se llama un exorcismo menor pero cuando una persona ha sido afectada también de una manera extraordinaria por el maligno y está sufriendo una vejación o está sufriendo una obsesión diabólica o está sufriendo una casa o una infestación o está sufriendo una posesión diabólica que existe es la iglesia la que tiene el poder y a veces las escenas son un poco parecidas a las del evangelio de hoy pero es la iglesia en nombre de Cristo no es ninguna persona es la iglesia en el nombre de Cristo la que tiene autoridad sobre el mal por eso si tú quieres vivir fuera del poder del mal lo que necesitas es vivir unido a Jesús y no dormirte en los laureles como nos decía la primera lectura decía vosotros hermanos no vivís en tinieblas de forma que ese día no sorprenda como un ladrón porque todos sois hijos de la luz e hijos del día no somos hijos de la noche ni de las tinieblas ¿qué significa que somos hijos de la luz e hijos del día y no hijos de la noche y de las tinieblas? fijaros hay un detalle en la lectura que si hemos escuchado atentamente nos da una clave porque primero dice dice San Pablo no nos entreguemos al sueño como los demás sino que estemos en vela y vivamos sobriamente y entonces aquí podríamos pensar que está hablando de un sueño físico es decir no os paséis no durmáis estad siempre en vela estad siempre haciendo vigilia estad en oración no durmáis por las noches pero no dice eso porque después dice Dios no nos ha destinado al castigo sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos con Él ¿qué significa estar en vela? significa vivir con Cristo vivir con Jesús y vivir con Jesús significa vivir como Jesús significa vivir en la gracia de Dios esto es lo que decimos cuando nos referimos a vivir en gracia de Dios es estar con Él vivir en comunión con Él cuando vivimos en comunión con Él dice San Juan quien dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso cuando cumplimos sus mandamientos cuando vivimos según su voluntad cuando vivimos siguiendo el camino que Él nos ha marcado cuando vivimos en una relación personal con Él cuando compartimos nuestra vida con Él y dejamos que Él comparta su vida con nosotros entonces es cuando no vivimos en las tinieblas cuando no vivimos en la noche cuando vivimos en el día cuando estamos con Cristo cuando vivimos en la noche cuando nuestro corazón se cierra al amor de Dios y cerrándose al amor de Dios se cierra al amor hacia los demás y se cierra hacia el bien de uno mismo mirad el Señor nos ha traído a cada uno de nosotros aquí esta tarde Él quiere encontrarse contigo muchas veces estamos viviendo en las tinieblas muchas veces estamos viviendo en las tinieblas y en la noche estamos dejándonos llevar estamos adormecidos estamos anestesiados y no nos damos y no nos damos cuenta de que en cada persona y en cada acontecimiento como dice uno de los prefacios de la misa que en cada persona y en cada acontecimiento Jesús está queriendo encontrarse con nosotros a lo mejor alguien viene hoy un tiempo alejado del Señor o hace mucho tiempo que no se confiesa y está viviendo en la noche y en las tinieblas pues el Señor te invita hoy a volver a su luz ¿cómo se vuelve a su luz? escuchando su palabra que mueve tu corazón a conversión y se concreta como en la confesión en la oración en la misa en la comunión en la palabra de Dios en el amor a los prójimos etcétera etcétera a lo mejor tú dices bueno yo me confesé ayer o anteayer o la semana pasada estoy rezando todos los días ¿qué hacer? pues dice San Pablo animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis seguid ayudándoos y edificándoos unos a otros que nuestras conversaciones que nuestros encuentros sean para edificarnos y animarnos unos a otros mirad hoy la iglesia celebra Santa Teresa de Calcuta esta mujer no sé si llegaba a un metro y medio que revolucionó el mundo entero y que fue reconocida con el premio nobel de la paz esta mujer que tenía la firme convicción de que la paz del mundo comenzaba con una sonrisa esta mujer que tocó el corazón de tantos hombres y mujeres simplemente obedeciendo lo que Dios quería para ella recogiendo los moribundos de la calle quitándolos los gusanos de las llagas amando 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 como Cristo amando y sirviendo sabía que no podía solucionar toda la situación de la etnia pero sabía que podía recoger a ese moribundo y lo hacía y lo amaba y no podía salvarle la vida no tenía medicamentos a lo mejor tenía una enfermedad irreversible pero podía acompañarlo a morir dignamente cogiéndole la mano y rezando con él Santa Teresa de Calcuta es un gran ejemplo para que no nos durmamos porque a veces los cristianos pensamos bueno yo ya tengo mi vocación o tengo mi matrimonio o tengo mi misión en la parroquia o en un trabajo o en una consagración o siendo sacerdote ya tengo mi vocación ya tengo mi lugar en la parroquia o en la iglesia ya sé lo que tengo que hacer ya estoy tranquilo sigo a la marcheta voy haciendo mis cosas tranquilamente y ya me asiento me aburgueso me acomodo ya manejo yo la situación me siento cómodo con el grupo de gente que me he creado con la misión que tengo con estoy bien y mirad el Señor nos dice hoy que no nos durmamos Santa Teresa ya era religiosa era monja se había consagrado era maestra y siendo religiosa el Señor le hace una llamada dentro de la llamada y le dice déjalo todo hasta el convento ¿cómo? que me he cruzado medio mundo aquí yo con las monjas estas ¿cómo que deje todo hasta el convento? sí pide permiso sal a las calles ¿cómo? cuentan los biógrafos de Santa Teresa de Calcuta que cuando Dios escuchó una voz del Señor que le decía ven sé mi luz cuando respondió a esta llamada del Señor dicen que desde entonces hasta prácticamente la hora de su muerte dejó de sentir la presencia de Dios y la voz de Dios caminó como la Virgen María fiada en la palabra del ángel le dijo hagas en mí según tu palabra y vivió toda la vida de esta palabra y de esta respuesta puede ser que nosotros busquemos aburguesarnos y acomodarnos con lo que ya sabemos con lo que ya tenemos con nuestra forma de vivir la fe con nuestras misas con nuestras formas de oración con lo que ya pero puede ser que el Señor quiera sacarte de tu casilla quiera sacarte como se dice de tu zona de confort quiera ponerte en camino de nuevo y te recuerde que eres un peregrino en esta tierra que a la meta todavía no has llegado que hay muchas llamadas de Dios en tu vida como decía antes en cada persona y en cada acontecimiento y que necesitamos estar en vela estar despiertos estar atentos para descubrir que quiere el Señor de mi hoy hacia donde me está llevando en mi camino de fe en mi vida personal en mi matrimonio en mi familia en mi trabajo en mi misión en la parroquia o en la iglesia en mi noviazgo en mis estudios hacia donde me está guiando me está empujando pues pidamos en esta tarde el Señor que nos dé su Espíritu Santo que sabiendo que sólo Él tiene todo poder sobre el mal y que sólo en Él estamos seguros podamos vivir despiertos atentos con el oído no sólo el que tenemos aquí en la cabeza sino el oído de la fe el oído del corazón bien abierto para poder responder a sus llamadas cotidianas que así sea que así sea Gracias.